La shorton fue la primera raza en Uruguay que se introdujo para el mejoramiento de los ganados criollos, estoy hablando de 1800 y pico, hizo un aporte impresionante a la hora de mejorar la calidad de las carnes, shorton es la responsable de darle a la carne argentina el nombre que tiene en el mundo por la calidad, la tarneza, bueno calidad de carne que aporta es impresionante, en los últimos dos concursos de novillo de Aru sacó el premio de la mejor aceptabilidad y tarneza. La shorton hizo un aporte muy importante a la ganadería uruguaya que bueno, después fue mudando a otras razas y buscando un poco ese equilibrio, hoy por hoy la raza shorton hace un aporte muy importante a lo que es el cruzamiento, los cruzamientos hoy ya dejaron de ser un cuco, hablando mal y pronto, los cruzamientos aportan vigoribido a la ganadería, la raza shorton es una excelente opción, es una raza británica que tiene muy buenas cosas para aportar, muy buena habilidad materna, destetan muy buenos terneros, es muy buena madre, es muy precoz, es muy fértil, tiene un tamaño moderado y tiene una velocidad de crecimiento bastante rápida. Como raza pura ha tenido algunos problemas, lo cual derivó en su achique en el número, problemas que ya se han solucionado, problemas de fertilidad, de tamaño, se decía que era una raza muy delicada, que necesitaban muy buenos campos, cosa que se va a demostrar en esta gira que no es tan así. Yo creo que en todo esto hay gran componente de modas y de, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Y se está trabajando en modificar esa estructura? Ya está modificado, hoy por hoy, lo vamos a ver en este establecimiento, lo vamos a ver en otros establecimientos en el norte, en situaciones de campos muy marginales, donde vamos a ver rodeos de shorton de 500 vacas, vamos a ver rodeos de mil novillos shorton, con una adaptación perfecta. Es una alternativa más, como ha tenido un crecimiento fuerte el Angus en Uruguay, que era una raza que hace 10 años prácticamente era marginal. Y bueno, yo creo que en todo un tema de promoción que no se ha hecho la promoción debida, la raza shorton es una raza muy antigua, muy noble, tiene mucho para aportar. Hoy por hoy la herramienta de cruzamiento es la herramienta que tiene mínimo costo, que da resultados muy buenos. Cruzar con shorton tiene una gran ventaja, es que no tiene sorpresas. Ya ha habido muchas experiencias en Uruguay y en la región, es cruzar con continentales, con problemas de fertilidad, problemas de tamaño, una vaca muy grande. Entonces, bueno, el Vigo Urbido se expresa así, pero después también es un problema porque uno cuando cría y echa un toro, después la mitad de los que nacen son hembras, entonces manejar la hembra también es un tema. Tanto los crecimientos de, sobre mayoritariamente que el rodeo de Uruguay-Jereford, los crecimientos con Angus funcionan muy bien, los crecimientos con shorton funcionan igual o mejor. Originalmente el shorton tiene tres pelos, que surgen de la mezcla de dos. Es un colorado tapado y un blanco. La cruza de ellos da distintos tipos de rocillos y overos, que bueno, que es la diversidad que tenemos con el shorton hoy. El tema del pelo no afecta en absolutamente nada, simplemente es un tema estético. Hay quien dice que el shorton blanco no funciona bien, eso es todo, son mitos, mitos. Ya te digo, los tres pelos, el blanco, el colorado rosillo, es más un tema de gusto, de óptica. Todas esas vacas carasucias que le decimos en campaña, que son mascaradas, esos son todos cruzas con shorton, se usó toda la vida y sigue habiendo y funciona muy bien, aporta muy bueno. Si uno echa un toro shorton en un rodeo, Hereford, le va a sumar muchas más cosas de lo que le va a restar. Entonces, siempre pensando en los cruzamientos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje hoy de la ganadería está cubierta por el shorton? Estamos hablando de un número de cuántos productores más o menos que están hoy vinculados con la raza. No, bueno, en realidad productores que están vinculados con la sociedad son muy pocos, porque son, digamos, aquellos entusiastas que siguen con algún plantel, producción de toros, y ese tipo de cosas. Pero hoy la gira va por 11 establecimientos, ¿no? Sí, sí, la gira va por 11 establecimientos. Nosotros apuntamos a mostrar la adaptación del shorton a todas las situaciones o la mayoría de las situaciones productivas del Uruguay. Empezamos en Rincón de Pino, en suelos agrícolas de índice de 200 y pico, después estamos acá en el establecimiento típico del cristalino. Mañana vamos a ir a un campo duro del cristalino en Colonia, un campo muy, muy duro, con una dotación muy alta. Estamos llegando a un campo de 450 hectáreas, donde hay más de 600 shorton. Después vamos a ir al basalto a ver una tropa de mil loguillos en plena cuchilla de dedo y van a ver el estado de los ganados y va a sorprender a más de uno. Vamos a ver cuatro establecimientos en el basalto. Vamos a ver después en campos buenos de Tacuarembó, en la formación Jaguarí, en lo de el doctor Echenagucía. Un rodeo muy importante también sobre bases de cruza Jérefo con Shorton. Vamos a ver después en los campos de arena en Rivera del doctor de Ambora Arena y vamos a ver después en Rocha, que es una zona donde hay muchos shorton también sobrecruzas, en lo del señor Bonifacio de Núñez. Ya te digo, la idea un poco de este congreso es mostrar, vamos a ver rodeos 100% comerciales sobre situaciones totalmente productivas naturales, acá no hay nada maquillado, digamos. ¿Qué rescatás de la situación del shorton en distintos países? ¿Dónde se han visto mejores oportunidades para el shorton en el mundo? El shorton ha tenido un despegue muy importante en Australia. Australia tiene un canal de comercialización muy fuerte con Oceanía, con Asia, con Japón básicamente, donde los japoneses buscan mucho la calidad de lo que ellos producen. Los japoneses le han puesto directamente a sus feedlots, a los australianos y dijeron queremos eso, queremos shorton. Entonces Australia tenía hoy los rodeos más puros, más grandes, están en Australia con rodeos realmente importantes en situaciones muy complicadas, ¿no? Porque no olvidemos que la ganadería en Australia le llueve seis meses al año y seis meses no le llueve. Yo estaba hablando con ellos en esta oportunidad y en otras que he tenido la suerte de conversar con productores australianos y ellos me dicen que ellos desde un clima como el nuestro, donde la primavera deja de llover hasta el otoño. Y ellos sin ningún problema, andan perfectos en el shorton, tienen mucho volumen, mucha cantidad y muy buena calidad. Estados Unidos tiene un programa fuerte, sobre todo de cruzamientos. Así que bueno, una gira entonces muy completita. Futuro en el caso de Uruguay, de la sociedad de creadores, de la raza, tú decías hay que promocionarla más. Bueno, se está buscando eso, la mejora, ya han avanzado bastante en lo que tiene que ver con el tipo del shorton, un shorton que es un poco más grande, ¿hacia dónde apunta? Bueno, sin ir más lejos, en las últimas dos expoperados que se hicieron en Uruguay, el toro más pesado fue la raza shorton. Dos toros de la cabaña Santa María de Amborelena, que son animales realmente de destacar. Yo creo que si hiciéramos una competencia de todos los grandes campeones británicos, haríamos poner nerviosos más de uno. Bueno, ya te digo, el shorton se ha ido trabajando, hace un animal muy carnicero. Tú me preguntabas hoy cuál era uno de los problemas, era en algún momento, te hablo de la década del 70, cuando las razas eran todas chicas, cuando se buscó agrandar, se agrandó un poco con shorton lechero, entonces se hizo una producción de leche muy importante, que si bien de este tabón ternero muy, muy bueno, iba en contra de la fertilidad y en contra de las necesidades de la vaca. Entonces bueno, eso un poco se revirtió, se buscó una vaca más moderada, una vaca de buen peleche, una vaca que se preñe enseguida, que no tuviera problemas de fertilidad con el calor, ya digo, por algunos errores que se cometieron, involuntariamente por supuesto, en el pasado. Yo creo que solucionado eso, que ya se ha solucionado, es una excelente opción. Lo vamos a ver en rodeos de cría en el norte, en el basalto, vamos a ver cuatro casos donde simplemente ir y mirar nosotros en este último año que hemos estado en la preparación del congreso trabajando bastante duro y en charla directa con los productores, ellos están encantados, son productores que están convencidos de lo que hacen y siguen. Desgraciadamente en esto hay todo un componente de moda, se pone de moda una raza y todos arrancan para allá muchas veces sin pensar lo que tienen y lo que hay. La base que hay en short en el Uruguay es chica pero es muy buena, igual que en la Argentina es chica pero muy buena. Yo creo que sobre eso se debe trabajar y todas las razas tienen su lugar, todas las razas son buenas y todas tienen su lugar y bien usadas son como toda herramienta, bien usada funciona bien, mal usada no funciona. Y hay destacadísimos productores en el norte del país, por ejemplo, Dambor y Arena, Walter Mario Dambor y Arena, estuvo conversando a propósito de los inicios a nivel de la cabaña de su familia pero también hablando de este congreso tan importante que se desarrolla en nuestro país, que él precisamente es el presidente del comité organizador, hablando de esta gira previa, de las cosas que se han observado en el marco de la llegada a distintos establecimientos que crían el short on. Mira, el short on, te puedo decir que ya de la época de mi padre, desde el año 1952, ya se habían hecho importaciones de Inglaterra de toros short on y toros de Argentina, ya convencido de lo que valía la raza para el mejoramiento del ganado nuestro. Conjuntamente con la importación del ganado Hefford también, pero principalmente en esa época, en el año 52 al 56, se importó un montón de toros desde Inglaterra y de Argentina, porque venían vía Argentina todos los ingleses. Así que ya en esa época la importación de sangre inglesa fue importante. ¿Y hoy qué representa el short on dentro de la empresa? Mira, por supuesto que te estoy hablando del año 52, o sea que yo recién estaba, yo nací en 53, o sea, pero cuando uno llega a la empresa como veterinario, uno se pregunta a ver qué es lo que estaba haciendo mi padre, si era lo correcto, si valía la pena la orientación que se estaba dando en la empresa. Pero con el correr de los años me convencí y me hicieron convencer realmente que era una raza de que lo que le estaba faltando era marketing, porque las bondades que tiene la raza era fundamental. Por algo fue la raza madre, la llamaron porque tenía todas las bondades para mejorar las otras razas. Entonces, en base a eso me dediqué a full, a la mejora de la raza, no solamente haciendo tramplán de embriones y trayendo importaciones de sangre no solamente de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y Canadá. Y sea que traté de abrir el espectro genético para tener una producción de carne diferente a la condición anterior del Uruguay. ¿Y hoy es una raza importante en porcentaje dentro de la empresa? Sí, hoy te puedo decir que casi casi el 70% es short-ton en la empresa. Tenemos Hereford también, pero realmente hacemos un cruzamiento con Hereford. En determinadas características, vacas que no nos gustan, las cruzamos con short-ton para mejorar determinadas características y bueno, creo que esa es la orientación que seguimos haciendo. ¿Hace ciclo completo en la empresa? Sí, vendemos terneros, a veces ciclo completo, pero principalmente vendemos los terneros son novillitos de año, pero muchos productores nos están pidiendo ese tipo de características del short-ton. Mucha gente que no conocía el short-ton, la verdad que es las bondades. Y después que nos han comprado esa categoría, se dan cuenta de que es una categoría de novillitos, terneros que se recuperan muy rápido, tiene una precocidad, un engorde muy rápido y que le hacen que todo invernador lo busca. ¿No le falta tamaño? No, no. Estamos en un frame, personalmente yo en un frame moderado, en base a las condicionantes nuestras. Hoy por hoy se han visto ganados grandes, de tamaños grandes, pero pienso que para las condicionantes nuestras tiene que ser un frame moderado para mantener la rusticidad. Como presidente del comité organizador, ¿qué importancia tiene este evento mundial aquí en Uruguay? Bueno, principalmente que fue un evento cuando se me planteó a mí organizarlo acá en Uruguay. No lo planteé yo, me lo plantearon ellos justamente porque hace como 8 años, 6 años, habían estado en Uruguay unos australianos y unos holandeses, visitando algunas estancias y realmente me han impresionado del nivel de short-ton que había acá en Uruguay y en base a las orientaciones que teníamos acá que veían que estamos en la orientación correcta. En base a eso fue que nos hicieron las invitaciones, sabiendo que acá en Uruguay hoy estamos un poco, no somos la raza principal, pero que estamos en la orientación correcta para la evolución de la raza. Y creo que en base a eso es importante no solamente que el extranjero venga a ver lo nuestro, sino que el uruguayo vea realmente lo que, reflotar una raza que tuvo en su momento importancia y hoy la queremos hacer conocer de vuelta. La primera raza importada, ¿no? Sí, fue la primera raza en el año 1885, por ahí, que se importó la primera raza de mejorador Uruguay y es el número uno del herd book Uruguay, de la sanción rural, es el short-ton, o sea que es la primera raza que se tuvo en cuenta para mejorarla. Capaz que en su momento hubo un momento de difíciles decisiones de los criadores, orientaciones equivocadas que hicieron que tuvo algunos picos hacia abajo, pero creo que hoy estamos en la orientación correcta. Y en estas conversaciones con los productores de carne del mundo, ¿cómo se ve el futuro, la luz de la realidad internacional? Desde el punto de vista del short-ton, creo que hemos visitado y creo justamente, cuando estuve en Escocia también, que ellos tenían el tema del problema de la vaca loca y que les exigían reyes que eran de menos de 24 meses y cuando tenían animales de raza continental en esos campos, se dieron cuenta que la raza que le podía apurar ese proceso y el engorde era el short-ton. Entonces, en los últimos años se está dando una influencia bastante importante del cruzamiento con el short-ton para aumentar esa precocidad y mandar el frigorífico antes de los 24 meses. Y creo que en Canadá y en Estados Unidos también, al igual que en Australia, la influencia del gano de short-ton ha sido importante, mismo en Australia nos están comentando de que los concursos de carne en Australia han ganado casi siempre el short-ton y creo que estamos en la orientación correcta. ¿En cuanto al futuro del mercado de la carne, hay optimismo en general? Pienso que sí, más allá de una coyuntura especial, pienso que la carne, en las condicionantes nuestras que tenemos, cómo se produce, cómo se es llevado, sin hormonas, sin anabólicos, el factor de la trazabilidad, todo el aspecto sanitario, vacunación de astosa, la vaca loca, todo ese tipo de cosas que en Uruguay notamos enorgüedecidos, pienso que es un factor fundamental para el negocio de la carne y creo que es un plus para, aunque las dificultades las tengamos, para los mercados creo que hay que tenerlo en cuenta eso. Y a esta gira han llegado productores de distintas partes, pero también de zonas cercanas, como de la República Argentina, por ejemplo, con Carlos Eduardo Dounay, que es un productor que tiene campos en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, conversamos sobre el porqué del short-ton. 9 de julio, 300 kilómetros de Buenos Aires, y también en La Pampa, en General Hacha, que los que van a Bariloche a veranear conocen esa zona. ¿Y todo short-ton? No, tenemos un triunvirato, digamos, de razas, tenemos angus también y criollo, bovino criollo, que nos resulta muy útil el trabajo entre las tres razas, los cruzamientos. ¿Y la historia del short-ton a nivel familiar cómo viene? Bueno, viene de antes, del comienzo del último siglo, en una parte de mi familia, ya que short-ton fue la primera raza, tomó pie ahí muy firmemente en la Argentina, y siguió hasta el advenimiento, inclusive, de las otras razas, donde se empezó a repartir un poco más ecuánimamente el favoritismo de las razas. Pero nosotros estamos desde más o menos del 1900, con short-ton. Y usted la ha continuado, ¿por qué? Bueno, porque es una raza virtuosa, es una raza que hoy diría, sin duda, que tiene la mayor calidad de carne. Probablemente porque no se ha cruzado mucho. En otras razas británicas se ha cruzado casi demasiado, inclusive dentro del nivel de pediri, de registro, y se ha cruzado con razas continentales, europeas, y eso le ha quitado, por ejemplo, el marmoreo de la carne, que es tan importante para el sabor y la terneza del bife. Es magnífico. Me encanta ver otro país y ver todas las cosas que hemos visto, pero es muy similar a algunas partes de Australia. Vivimos en la misma latitud como Uruguay, así que es bastante similar. Hay algunas cosas que son las mismas. Ha sido magnífico ver las cosas del Uruguay, la campaña, y lo hemos encontrado muy similar a Australia porque vivimos en la misma latitud. Nosotros nos encontramos en el medio del Estado, entonces nos dedicamos a criar todo Shortton. Yo tengo una campaña y mi hijo tiene otro campo en otro lugar. Nosotros nos encontramos en el centro del distrito. Ellos son muy fáciles de manejar, son fáciles de manejar, son calvos bien, son milagros bien, son una variedad de cátel comparativamente muy baja de cátel. Y son placidos. Porque es una raza muy agradable de criar, es una raza que produce mucha leche, que se alimenta y crece. Es una raza muy bondadosa, diría, de alguna manera. Es una raza muy agradable de criar. Bueno, muy bien. Yo, por supuesto, disfruto del escenario. Y las farmas, muy bien. Las plantas están mirando muy bien. Y los cátel están mirando muy bien. Interesante ver los cortes de carne en Uruguay. Y estoy impresionado con la manera que los gauchos entran los cátel para nosotros mirar. Me ha parecido muy interesante. Mi primera impresión ha sido positiva con respecto a todo lo que es los cultivos, que lo he visto en muy buenas condiciones. También el ganado. Y en particular, el short-horn que he podido ver en el día de hoy. Soy de Reino Unido, de Inglaterra. Y me he dedicado a tener short-horn lecheros. Tenía mil en aquel momento y me dedicaba a la lechería entonces. El short-horn, the dairy short-horn, is doing very well in the United Kingdom. Not quite as well as the beef short-horn. The beef short-horn is making tremendous strides. But the dairy short-horn is holding its own when the dairy industry is on the decline. El short-horn de lechería se ha podido mantener, aunque ha sido difícil, porque se han dedicado más a lo que es el short-horn de cría para la carne. Pero dentro de todo, la raza se ha podido mantener y la leche sigue siendo de excelente calidad y una raza que hemos tratado de mantener y hemos podido hasta entonces. Y estamos con la gira de la raza short-horn en el marco de este Congreso Mundial de Punta del Este, previo al mismo. Bueno, la visita, por ejemplo, a la Pangaresa, a este establecimiento, en la zona de Chamizo, departamento de San José, con el capataz del establecimiento, con Juan José Ismendi. Hablábamos a propósito de cómo se ha recibido a esta delegación allí, cómo trabaja esta firma. Un placer, muy lindo. La organización estuvo medio apretadita un poco a veces, pero lindo, todo muy lindo. ¿Tuvo que atender a cuántas personas acá? Yo no sé, pienso que hayan 80, no sé, 70 y pico, 80. ¿Un buen asado? ¿Cómo se preparó todo eso? Se preparó una carne que se trajo de frigorífico, porque hay gente que le gusta, y una ternera, que era una ternera más buena. ¿De acá del establecimiento? ¿De acá de la estancia? ¿Shortons? Sí, por supuesto. No tengo nada de shortons, que creo que estaba muy rica. Sí, ni que hablar, la probamos y es así. Y muy bien servida por las ensaladas de la señora, seguramente. Sí, la señora es la anfitriona de todo esto, ¿no? Por supuesto. Es la responsable. Sí, la responsable. Y bueno, la estancia tiene cuántos años acá? Una historia muy larga, ¿no? Digo, yo tengo siete años nomás en la estancia y conozco un poco de la historia, pero sí, es una estancia grande que se dividió en cuatro partes y bueno, y esta es la del señor Héctor Bobbe y bueno, sí, la historia creo que tiene muchos años. ¿La Pangaresa viene por una yegua? ¿Pangaresa? La Pangaresa es una yegua que era del padre de él, que terminó llevándolo a morir a Punta Vida. Aparentemente que la quería morir. Y estamos hablando de cuántas hectáreas acá en esta visión. Acá estamos 1.600. Y hay un rodeo, hay un plantel shorton. Hacemos un plantel interno para toros internos nomás. ¿Para cruzar? Se compran toros, algunos toros en el Prado casi siempre compran y sí, para cruzar. Para cruzar, pero generalmente hay un rodeo de shorton, shorton y después se ha cruzado por Jerez un poco, pero... ¿De cuántos animales el shorton acá? Ah, la mayoría es shorton acá. Acá se manejan 1.200, 1.400, 1.500 vacunas y habrán 200 cruzas. La mayoría es shorton puro. Sí. ¿Y se hace ciclo completo acá? Ciclo completo, sí. Y se compra a veces algún ganado si falta para invernar de otras razas a veces. ¿Y se invernan los terneros, los machos? ¿Qué características tiene el shorton para invernar? El shorton es una raza para invernar, es una raza que... Es una raza muy... Es una carne muy linda. Tiene una... Tiene facilidad de engorde y este... Y después, las principales características que tiene, la vaca, por ejemplo, es la... La... Que son muy lecheras, muy buenas lecheras. Esa casa es una ternera muy buena y... Incluso ahí hay países que la tienen como productora de leche específicamente. Exactamente, sí. Y en... Y en el tema de parto, sí, no... Casi que no la recorres porque no tenés... Solamente que ve un ternero mal. No hay problema, siempre da facilidad de parto. Facilidad de parto. Y la recría de los machos se hace a campo, por ejemplo? Sí, nosotros la hacemos a campo, algún campo mejorado. ¿Y en la invernada sí se terminan después? Sí, eso a Pradera y a Verdeco. ¿Con qué edad más o menos salen los novillos? No, no tan jóvenes. Tendríamos que planificar para sacar más joven, pero a veces... Ajá. ¿Con qué kilaje es? Ah, sí. Siempre marcamos 560, 500... Ahí. Y un 53, 54% de rendimiento según como esté la cosa. Esto es un campo de 1.640 hectáreas. Esto es una planta que tiene 1.640 hectáreas. Con 1.500 vacunas. Con 1.500 vacas. Este... Donde se hace algo de agricultura. Donde se hace algo de agricultura. No mucho, porque no nos gusta romper la tierra. Y por eso queremos dejarle a nuestros hijos algo virgen. Hacemos mucho mejoramiento por cobertura, pero no roturar un campo. Pero no romper las farmas. No cambiar los perfiles del suelo. No cambiar el tipo de suelo o el tipo de suelo, tratando de mantenerlo como natural como posible. Es difícil de entender estos conceptos para un europeo. Es un poco difícil a veces de entender esto para una persona europea. Pero acá, yo como ingeniero agrónomo, cuido mucho suelo. Tengo un ganado short-tone a quien quiero mucho, que amo, que me cuido mucho, que me cuido mucho y trato de inculcarle a mis nietos que lo conservan. Y intento enseñar a mis grandchildren que se cuido y que lo conservan. Con la ayuda de la gente de los Dambori Arena y de la Urnaga a quien le compro a los padres con la ayuda de Dambori Arena y... ¿Dambori Arena? Dambori Arena Dambori Arena que compro a los padres. He podido aumentar el nivel genético, isotécnico y fenotípico bastante. I can improve the genetic and other properties of this brand. I'm not a translator in reality. Thank you. Lo único que les pido que después que vean el ganado me hagan un pequeño aplauso. The only thing I ask you is that once you saw this chaos you can aplauso me. La pangareza que tiene toda una historia tiene que ver con esa yegua que bueno llevó en sus últimos días al papá de Héctor Bobe Héctor Bobe ya un hombre de varios años y de muchísima experiencia que bueno la trasladó y bastante en el marco de esta gira a quienes lo visitaron fue muy lindo conversar con él realmente y allí estuvimos hablando con don Héctor Bobe que tiene una larga tradición familiar una riqueza enorme la verdad que es un placer conversar con él hablando un poco del short Tony de la pangareza ese es el chamizo el que está ahí atrás del carreta quemada y la verdad específicamente en la localía acá como viene a ser chamizo 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 san jose chamizo san jose esto eran campos del prevítero pérez casellano este que tuve la dicha de conocer descendientes de él unos madrileños muy simpáticos muy elegantes este por la década del 50 ¿ahí fue cuando compró su padre? no padre compró antes pero ellos quedaron con la estancia del pilar que hoy día es el lapido mi sobrino y ahí este ellos vinieron a entregar ¿no? lo simpático fue que cuando mi padre recibió ese campo lo primero que hizo ese casco fue querer pintarlo rasqueció y encontró un letrero que decía nuestra señora el pilar donde trabajar es orar frase que me ha conmovido enormemente durante muchos años y toda mi vida ¿no? ese era el eslogan de esa vieja estancia que eran los dueños de toda la comarca ¿no? este pero yo me crié en campos que antes habían sido de ellos después fueron de otros de otros y este es mi pago a quien quiero mucho aprecio ¿no? y me siento muy integrado y acá así que la estancia porque repartieron a nivel familiar su establecimiento cuatro pedazos su establecimiento entonces lo tiene a partir del año como constancia propia al fallecer mi padre 80 yo siempre digo que me hubiera encantado que mi padre viera lo que hoy día es esto esto ha tenido un cambio radical a lo que era en aquella época ¿no? ¿no? papá era más tradicional ¿no? hoy día hay un tambo que ordeña 700 vacas hay esto que quiera o no está mejorado un 100% está la macarena de mi sobrino que también son cosas que yo camino por acá y me siento orgulloso ¿no? de ser descendiente de mi padre ¿y el shorton qué importancia ha tenido en todo este proceso? y el shorton este mucha mucha yo de chico iba al rodeo apartar los novillos gordos y cuando había un novillo shorton gordo le decía papá este está gordo me decía no pero no lo vendo ¿por qué papá? porque me gusta verlo disfruta de ver el rodeo en el campo eso eso es una raza muy importante que se ha dejado porque las modas cambian porque hay gente que quiere acelerar un poco más los procesos quizás con otras razas no, no, no pero las modas pero también podría el shorton perfectamente adaptar hoy día está volviendo a hacer lo que era no recuerde yo me acuerdo de ir a comprar toros a Palermo por acá ¿no? y era realmente en el Prado en Palermo en todos los lados la raza por lejos más popular lunch and entertainment and second to none we've really enjoyed it and we very much appreciate it the weather has not made any difference we very much appreciate it we've enjoyed our your company in this country thank you very much y bueno don Héctor emocionadísimo al recordar a su papá fundamentalmente es un agradecido de la vida y es un agradecido de las enseñanzas de su padre que lindo escucharle hablar de su padre la forma que lo hacía realmente nos emocionamos todos con don Héctor y tuvo el reconocimiento de las presencias extranjeras que estuvieron allí en la pangareza realmente un placer haber estado compartiendo allí con la gente vinculada con el short en el marco de esta gira previa al Congreso Mundial de la Raza realmente fue muy lindo muy redonda la presencia allí en la zona de Chamizo departamento de San José nos vamos ha sido un placer como siempre hasta la próxima semana y no 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 Gracias por ver el video.